Hola chicos Bueno, como te hice los videos con Azulito y con Marino Meida estaba un poco celosa y ahora quería ella hacer un video sola que está acá en compañía de un dinosaurio Dinosaurio Sumer y vamos a ver que pasa a ver si Meida le tiene miedo Sumer es un dinosaurio se cayó Esa compró el remoto Meida no le tiene miedo está cantando Hola Meida 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 ¿Qué te parece el dinosaurio? Meida ¿Te gusta? ¿Te gusta? Meida Este dinosaurio tiene un control remoto es medio incontrolable y quería quería ver la reacción de Meida 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 solamente la observa a ver si interactúa Meida 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? El dinosaurio se está tratando de comunicar Meida el dinosaurio le habla en lenguaje dinosaurio y meida sacude bueno chicos espero que les guste mi dinosaurio meida quiere bailar con el dinosaurio después le voy a poner música para que bailen los dos meida 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 ven mi dinosaurio habla con meida interesante jajaja 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 jajaja